...victorias, una derrota y 18 de esas victorias por la vía del knockout. Namas y caballeros con ustedes, el excontendiente por el campeonato mundial de la bella cenicienta del Pacífico, Ensenada Baja California, Carlos El Chema Ocampo. Un representante más de Ensenada Baja California para esta temporada 2021 justamente en la casa del boxeo, Juan José Ramírez el tercero sobre la superficie dando instrucciones finales. Desde la mano de la esquina, que a lo mejor Dios los bendiga, siempre bien protegidos. A la esquina. La pelea pactada a 10 vueltas, así que ya apresurando a los seconds, Juan José Ramírez va a sonar la campana, así que el pleito estelar, Chema Ocampo de Ensenada contra el Pitbull Juárez de la Ciudad de México, ya sonó la campana, peleadores a intercambiar golpes, vistiendo la pantaloneta en negro y plata. Aquí está el Pitbull Juárez, mientras que Chema Ocampo vistiendo la pantaloneta con ese color verde esmeralda, campeón justamente con los vivos en dorado a los costados, los primeros escarceos, los primeros movimientos bien plantado. Aquí el Chema Ocampo, gran campeón mexicano. Sí, fíjate, se ve bien plantado el Chema Ocampo y se ve mucho más fuerte, mi querido Rodo. Se ve sólido, se ve bien presentado aquí, presentando movilidad el Pitbull Juárez. Lo conectan ahí con potencia, con la mano izquierda. El primer aviso del Chema Ocampo acusó recibo del impacto. Abran, el Pitbull Juárez pone tierra de por medio, sintió la pegada del Chema Ocampo, Lama. Siempre es un placer ver al Chema, que es un boxeador vistoso, completo, que entrega buenas peleas. Ah, como que le dolió, le dolió, eh. Vamos a ver. Lo conecta con potencia y ahí se va, y se desploma, se va la lona el Pitbull. Con la primera combinación está lastimado del ojo, no lo quiere ni abrir. Y el tercero dice, ya no va más. Hasta como que levantó las patitas aquí el Pitbull diciendo, pa' dónde me voy, cómo me pongo quieto. Y bueno, pues ni a Melón le supo, campeón. Qué bárbaro, parece que está buscando dónde caerse, mi querido Rodo. Qué bárbaro, la verdad que necesita mejores sinodales el Chema Ocampo. Muy poco para disfrutarlo y para evaluarlo, Lama. Es una lástima, porque es una pérdida de tiempo para el boxeador, para la promoción, para los aficionados. Hay que esperar a la próxima pelea para ver lo que debíamos ver hoy. Fíjate que entre el golpe le alcanzó a medio picar el ojo, eh, porque lo trae este averiado, campeón. Yo creo que sí. Ahí ya lo traía, ya lo traía mal. Ya desde ahí, desde la primera combinación, ya. Ahora sí que mal arranca la semana para el que ahorcan el lunes o en el primer round, Micha. Sí, sí, la verdad, sí me lo le pegó. Bueno, pues yo casi ni golpe de fila, la verdad. Ya estaba lastimado del ojo y después, pues, una consecuencia de lo que había sucedido, pues, francamente, muy poca oposición para el Chema Ocampo en esta subpresentación aquí en Tijuana. ¿Está listo para pelear la próxima semana de una vez, Micha? Sí, 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 la verdad, sí. Vamos a hablar con Sanfer Promotions y que lo programen rápido. Con un tiempo oficial, un minuto 19 segundos en el primer asalto, declarando al vencedor por la vía del knockout técnico, el excontendiente por el campeonato mundial de Ensenada, Carlos El Chema Ocampo. Pues ahí está el triunfo del Chema Ocampo, gran campeón mexicano, poco pudimos ver, quedó demostrado, se le ve en buena forma.